¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alejandro también quiere ser científico me parece, así que tenemos que hacer muchas cosas, tenemos la pastelería, tenemos que jugar también con los subs y con los nuevos subs que van a ir a vivir a esta casa. Así que por eso he querido hacer el vídeo, para así que os veáis vosotros que os he creado a todos, a los 6 nuevos que van a vivir en la casa naranja, esta como le llamo yo. Y bueno, espero que os guste mucho este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!